Me acerqué a la fuente de vida Al agua que quita la sed Fui saciado y rebosa mi vaso parada Me acerqué a Jesús sanador Quien libertad restaura y da paz Y al instante mi vida cambió Y mi casa fue ahora su hogar Ya no soy el mismo Jamás podré serlo ya Un solo momento y su mano extendida Me transformó No quiero volver atrás Me extiendo a lo porvenir Mi culpa en la cruz por su sangre limpió Una nueva pasión por su nombre le dio Él me transformó Él me transformó Me acerqué a la fuente de vida Al agua que quita la sed Fui saciado y rebosa mi vaso parada Me acerqué a Jesús sanador Quien libertad restaura y da paz Y al instante mi vida cambió Y mi casa fue ahora su hogar Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Jamás podré serlo ya Un solo momento y su mano extendida Me transformó Me transformó Lo quiero volver atrás Me extiendo a lo porvenir Mi culpa en la cruz por su sangre limpió Una nueva pasión por su nombre le dio Él me transformó Él me transformó Yo no soy el mismo Jamás podré serlo ya Un solo momento y su mano extendida Me transformó Me transformó Me transformó No quiero volver atrás Me extiendo a lo porvenir Mi culpa en la cruz por su sangre limpió Una nueva pasión por su nombre le dio Él me transformó Él me transformó Él me transformó Gracias por ver el video.